no está acompañando el sol el sol está todo atrevido ¿qué tamaño? ahí se metía y se le tiró para acá no, yo ya me doñazo hoy la noche me dijo que vea a Alexander y dice ya casi está el aguacate pero en cantidad en Guanacate para Guanacate abogando para Guanacate para trabarlo yo siento que eso meternos bien bonito y golpear a Guanacate no es que vamos a llegar a comer es golpear al pueblo que vamos también y que ellos vean que no vienen unos comelones vienen unos también elementos matidos ahí está ahí está un paisano así muerto de hambre ¿cuál muerto de hambre? es un abuela lo voy a llevar hay algo hay algo hay algo en el hogar de este bueno